Tu mamá no sabe lo que es un... Ay, no, pero es un waterpaw. Carly, tu mamá no sabe lo que es un waterpaw, por favor, enséñale. Mira, Mary, eso es un waterpaw, díme si aprendí. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Ya, ya, no te pases tú, por favor. Otra vez, otra vez. Marieli, ¿qué tú haces ahí arriba, muchacha? Mira, agárrate duro, que no quiero problemas con ballet. Estefany, ay Dios mío, yo te veo temblando a ti, sigue, avanza. Ay, 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 ay. Ay, Estefany. Chanky. Leave me alone. Ay, tu chico raro, muchachito raro, muchachito. Ay, 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 Mariel. Mariel, el corro sin miedo, sigue. ¿Qué si te caen, nada más te hacen chichón en la frente y ya? Ay, 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 ay. ¿Y Carolina? ¿Y Carolina no se subió? ¿Y Carolina no se subió? No, no. Hola Carolina. ¿Carolina? ¡Claro, Carolina, tú cambiaste mucho si te pararon los pelos! Ay, 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 ay. ¡Ya! ¿Qué me encanta ya? ¿Qué me encanta ya? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!